Hola, soy Carol Espíndola, los invito a que sigan todas las actividades de Fotovisión que este año está festejando su 25 aniversario. Habrá charlas, habrá exposiciones virtuales, habrá conferencias, los invito a que sigan estas actividades que formen parte de este encuentro, aunque sea virtualmente, pero que es un encuentro que año con año ha tenido mucha actividad y se encuentra ya dentro de los pendientes que tenemos que seguir todos a los que nos interesa la fotografía en México y también afortunadamente este año fuera de México porque podemos acceder a las actividades desde cualquier parte del mundo. Muchas felicidades a todos los que forman parte de este evento, a Maru que ha sido la principal creadora de este proyecto, al IPA, a todos los que forman parte, a los alumnos, a todos los expositores, expositoras que disfruten de este evento y pues que tenga todavía muchos años más.